Ha llegado el momento de haceros el tema que lleva el mismo nombre que nosotros y que lleva el mismo nombre que mucha gente desea porque a quien nos le apetece un poco de... ¡Lujuria! Un día más vuelvo a sentir Esa sensación que se apodera de mí Cualquier mujer la puede entender Y pienso que tiene que ser para medir ¡Wow! Con esos cuerpos que vienen y van ¡Ya no me aguanto! ¡Voy hasta allá! ¡Wow! ¡Wow!